Muy buenas tardes, tarde pero sin sueño. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Hoy es martes 30 de marzo. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Bitcoin se está negociando en 58,363. Bastante bien. Ha sido buen día para Bitcoin. Tuvimos buena subida durante la madrugada. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Vamos a ver a quién tenemos. Crypto Art. Buenas tardes, noches. Sandro, buenas noches. Si nos estás viendo en Facebook, probablemente van a aparecer estafadores que están diciendo que van a regalarte Bitcoin a cambio de que les envíes Bitcoin a cierta dirección. Es una estafa. Están utilizando el nombre de Criptomonedas TV para su estafa, pero no, no damos Bitcoin y no caigas en esas estafas. No, no le mandes dinero a nadie que no conoces. Vamos a ver. Todavía no llegan. A Mr. Ravilla en Ciudad del Carmen. Saludos. Ya estamos en los inicios de la alt-season. Parece que sí. Digo, estoy viendo ganancias extraordinarias en muchas monedas. Todavía estamos lejos de una recuperación en algunas, pero estoy viendo ganancias sostenidas bastante interesantes. Una de las que se ha estado disparando y por ahí alguien ganó una buena cantidad de dinero fue Hive. Hive está cerca. Vamos a ver en cuánto está hoy. A 76 centavos de dólar y 1,294 satoshis. Ha estado subiendo bastante en los últimos días. Hive todavía no me atrevería a declarar una alt-season, pero estoy viendo ganancias sostenidas en muchas monedas. Educha en Miami. GM Bond. Saludos. Miguel. Saludos. Seba Coronel, que por fin puede estar en vivo. Excelente. Bienvenido. Jack in the Box. Por ahí está escuchándonos vía Podbean. Luis Gebor, ya está por aquí. Seba Coronel está en Argentina. Saludos. Otro drama en Wall Street con el tema de la quiebra del fondo. Archegos. Sí, la actual administración está bastante nerviosa por lo que está pasando en Wall Street y, digo, se está sosteniendo con alfileres la situación. En mi opinión, todo está tan sobrevaluado y está tan distorsionado el mercado bursátil que vamos a ver quiebras masivas. El mercado, la economía real está en una situación totalmente divergente. Por ejemplo, estaba viendo un estudio sobre el incremento de la madera para construcción. El precio prácticamente se ha duplicado. Había comentado algo más empírico de cuando construye el gallinero, cuánto estaba pagando por la madera y ahora que tenía otro proyecto, la madera está más del doble de lo que la compré en junio, julio del año pasado. Pero la situación está bastante precaria en la madera para construcción. Entonces, vemos un total divorcio entre la realidad que se vive en la economía cotidiana, en la economía real y lo que estamos viendo en los mercados financieros. Creo que es insostenible. No sé cuánto más vaya a durar. No sé cuánto más estén dispuestos a inyectarle. Se está hablando de cerca de 3 trillones de dólares en un plan de infraestructura. Ya parece que están hablando otra vez de una nueva ronda de estímulo, subsidios directos para la población. Entonces, están imprimiendo dinero a todo lo que da. En la demanda de la SEC contra Library. Sí, la SEC, la Comisión de Valores, inició una demanda en contra de la compañía Library. Es importante hacer la distinción. Los están acusando no de fraude, sino de haber vendido valores que requerían registro. Es una distinción importante porque no están acusando de ninguna actividad criminal. Están acusando de una falta administrativa. Es básicamente lo que están diciendo. Lo alarmante es que este es un tema que lleva ya varios meses en negociaciones. Estuvieron en la empresa Library, la que está desarrollando el protocolo. Estuvo en pláticas con la SEC por meses antes de que se entablara esta demanda. Parte de esas pláticas era básicamente llegar a un acuerdo, ya sea pagar una multa o buscar una forma de subsanar lo que la Comisión de Valores alegaba que era una falta administrativa. Pero se ha negado. Entonces, básicamente los están presionando para que cierren la empresa Library, para que Library como empresa deje de operar. ¿Qué impacto va a tener en el token? La realidad es que no mucho. El protocolo y el token Library ha evolucionado lo suficiente como para que pueda sobrevivir más allá de la empresa Library Inc., que es realmente el sujeto de la demanda. No es el protocolo, no es el token Library, es la empresa la que está enfrentando esta demanda. Puede sobrevivir la plataforma, Library y Library Credits y Odyssey, sí, sí pueden sobrevivir. Y lo que están haciendo es orillando a las empresas a irse a otro lado. Library puede restablecerse, básicamente suspender operaciones como lo está demandando aparentemente la SEC. Está demandando que suspenda operaciones y lo que van a hacer es básicamente establecerse en otra jurisdicción. Bueno, ya están aquí los estafadores. No damos criptomonedas, no le envíes criptomonedas a nadie, aunque parezca que es Criptomonedas TV quien está publicando ese mensaje. No le envíes tus criptomonedas a nadie y mucho menos a cambio de la promesa vacía de regresarte más de lo que pusiste. Sí, ya reporté, están bloqueados, pero si ven más estafas, reportenlas, bloqueenlas, por favor. La nueva actualización de Daedalus lanzada hoy. ¿Qué te parecen las mejoras? No he checado las mejoras de Daedalus. Estuve fuera buena parte del día y apenas llegué hace un ratito, entonces no he checado las mejoras, pero ya estamos a menos de 24 horas de que suspendan operaciones los pools oficiales de la Fundación Cardano, los de IOHK. Y esto quiere decir que a partir del bloque que inicia mañana a las 4.44 horas del centro de Estados Unidos, a partir de ese siguiente epoch, ya todos los bloques van a ser minados por los pools independientes, como el nuestro, como Sarga, que por cierto, va bastante bien en esta epoch. Llevamos 22 bloques y todavía quedan 8, 16, 14, como 19 horas o 20 horas para que termine el epoch y ya llevamos 22 bloques en esta epoch. Entonces las recompensas de esta epoch van a estar bastante bien. Desde el principio del programa están los estafadores, ¿sí? Sí, y como he mencionado, son como cucarachas. No tienen ningún costo abrir una página. Puedes crear una página en Facebook, ponerle cualquier nombre, copias el logo y tratas de hacer tu estafa. Y bloqueo a esa y crean otras tres y cada vez que publico algo aparecen los estafadores. Pero vaya, es parte de el estar en un sector tan atractivo y que está generando tanta expectativa y francamente tanto dinero. Hay muchísima gente que está ganando verdaderas fortunas. De hecho, por ahí uno de los delegadores de Hype, vi que ya decidió tomar ganancias y la verdad es que fue un negocio bastante lucrativo para este individuo. Si crees que hay alguna relación entre la película Club de la Lucha y Bitcoin, desde el punto de vista de que todos los círculos de la sociedad de economía y política hay Bitcoiners infiltrados por el simple hecho de la búsqueda instintiva de la libertad, llevando a cabo que cualquier intento de censura termine en fracaso porque siempre va a haber alguien pro-Bitcoin en cualquier gobierno o esfera de poder. Básicamente estás parafraseando lo que mencioné en el resumen semanal pasado sobre Bitcoin y soberanía y hablábamos precisamente de ese tema en el que a diferencia de la mentalidad colectivista que asume que por pertenecer a un grupo tienes los intereses de ese grupo van a tomar una prioridad mayor que tus intereses propios, la realidad es que es totalmente distinto. Vemos que todos estos grupos aparentemente homogéneos están infiltrados por individuos que van a anteponer ese deseo de soberanía y autodeterminación a cualquier idea de un beneficio colectivo efímero, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, ese es uno de los temas que platicamos la semana pasada y está en el resumen semanal. ¿Tiene sentido invertir en NEO si ya tienes Ontology a largo plazo? No, a lo mejor si ya tienes Ontology te convendría incrementar tus posiciones e ir acelerando el ritmo de acumulación en lugar de extenderte demasiado. ¿Qué opino del proyecto Storch que los indican como el asesino de Amazon? Ah, tiene su, tiene mérito en el sentido de que el problema existe y están ofreciendo una solución al problema. Ahora que vaya a ser el asesino de Amazon es otra historia. Pero definitivamente el almacenamiento distribuido creo que va a tener mucha demanda, creo que va a seguir creciendo el sector. En términos de eficiencia, Storch tiene un modelo interesante porque desvinculan la parte de, la parte transaccional es lo que es la cadena de bloques y la parte, digamos, logística. Esa es mucho, mucho más eficiente, digamos. Bueno, interesante el modelo. Hablando de Dédalus, me he dado cuenta que usan laptops y su conexión Wi-Fi al abrir el nodo completo se queda congelada la carga de Dédalus. Les recomiendo conectar directamente el cable Ethernet. Dice Mr. Rabilla. ¿Crees que la VPN de ProtonMail de 5 euros al mes respeta la privacidad? Pero la que ofrecen de prueba gratuita y así capturan y venden el tráfico. No, no están vendiendo el tráfico. No están capturando. El modelo de, vaya es un servicio subsidiado, pero subsidiado con la idea de atraer clientes de paga. Es un freemium, por así decirlo. Es una versión gratuita. Saben que un porcentaje de esas personas que tienen el servicio gratuito van a hacer el upgrade de la misma forma que lo hacen con ProtonMail. Que sí he visto que Canada Post le va a pagar con BTC a sus empleados. No he visto la noticia. No he visto esa noticia. Lo que sí escuché es que el gobernador de Texas está abierto a que hagan otro copy-paste de la ley de criptoactivos de Wyoming. Ya sería el tercer estado después de Idaho que hace copy-paste a esa ley. Y en palabras del propio gobernador dijo que adoptaría la ley tal cual, tal cual está. Entonces hay interés y eso abre la puerta. Que en el estado de Texas, por ejemplo, ciudades o municipalidades puedan poner parte de sus reservas en Bitcoin, que puedan fondos de inversión y fondos de pensiones que operan en el estado, poner fondos en Bitcoin. Definitivamente interesante si se hace esta implementación. No veo mucha urgencia o mucha inquietud por parte de la Cámara, los legisladores, pero si el gobernador está empujando esa idea, puede que se mueva más rápido y veamos una iniciativa en la próxima sesión legislativa. Bueno, interesante, pero del correo de Canadá no he visto la noticia al respecto. ¿Qué opino de Segwit? Que desde el punto de vista de escalación de protocolos fue la opción adecuada. Cualquier persona que entiende cómo funcionan los protocolos estaba del lado de la implementación de Segwit y canales de pagos como una solución para escalación, en lugar de simplemente incrementar el tamaño de los bloques. En el bando, digamos, del lado de simplemente el incremento lineal de los bloques estaba la gente con menor competencia técnica. Y también el mercado ha hablado, todas las que, y particularmente Bitmain, que le apostó fuerte a simplemente incrementar el tamaño de los bloques, estaba al borde de la bancarrota por esa decisión. Tuvieron que cancelar muchísimos proyectos, tenían la idea de básicamente establecer una operación de minería en una ciudad de Texas. Tuvieron que primero recortar al 30% el proyecto como originalmente lo habían planteado y después no prosperó. Una de las razones fue porque le apostaron al incremento lineal en el tamaño del bloque y cualquier persona que entiende el aspecto técnico del protocolo sabe que no es la forma de hacerlo. De la misma forma que Internet no creció la capacidad poniendo cables más grandes. De hecho, muchas conexiones hoy en día que es Internet de alta velocidad están corriendo en cables de cobre, par de cobre que tienen, es una tecnología que tiene 35 o 40 años. Pero en lugar de poner cables más grandes, lo que se optó fue por desarrollar el protocolo en capas. El protocolo de Internet, TSP y P, está desarrollado en capas. Y el protocolo, la capa que se utiliza para esta transmisión que estás viendo, es distinta a la capa que se utiliza para llamadas de voz, por ejemplo. O todo lo que tiene que ver con conexiones seguras, por ejemplo, navegación segura. El HTTPS es un stack de TSP y P. Entonces, cualquier persona que entiende cómo funciona un protocolo y cómo se escalan, optó por segwit, por canales de pago y cadenas secundarias o cadenas laterales, que es la alternativa correcta desde el punto de vista de ingeniería. Ah, que Alejandra, que se lo dijo a alguien que trabaja ahí. Ah, excelente, excelente. Segwit 2X. Tengo un par de videos sobre ese tema. Como resumen, Segwit 2X fue el intento de los oligarcas del sector por cooptar el desarrollo del protocolo. Esa idea de Segwit 2X fue una reunión a puerta cerrada de quienes decían representar a usuarios y generalmente eran empresas que, según ellos, estaban en posición de determinar el destino del desarrollo del protocolo y se enfrentaron con un portazo por parte de los usuarios que fue el USAF, el, no, USAF, User Activated Soft Fork, que fue lo que activó Segwit. Pero sí, el hecho de que utilice un servicio, por ejemplo, he mencionado que utilizo Bittrex para hacer transacciones. Eso no quiere decir que Bittrex puede hablar en mi nombre o que me representa o que puede tomar decisiones por mí. Eso es totalmente absurdo. Y eso fue lo que hicieron los dueños y CEOs de empresas del sector. Se reunieron y, según ellos, iban a determinar el destino de Segwit. Hicieron una carta compromiso. Y una vez que se dio a conocer esta reunión a puerta cerrada, empezaron los problemas. Y fue una situación que llevó a argumentos bastante acalorados. Pero, a final de cuentas, los usuarios fueron o fuimos, porque yo participé en eso, los que determinamos que no, que ni Coinbase, ni Bittrex, ni Bitfinex, ni Bitso, que también estuvo en parte de las negociaciones que fueron de los firmantes Bitso, no me representan y no hablan por mí. Entonces, en mis nodos, activamos el upgrade de la activación de Segwit y el consenso de la red ganó en esos términos. Ahora que PayPal va a aceptar cripto, se van a volver grandes acumuladores porque ellos reciben cripto y entregan moneda fiat. No van a tener que estar vendiendo de forma frecuente. No van a poder almacenar todo. Porque esos pagos que reciben, realmente lo que le queda a PayPal es un porcentaje relativamente, bueno, dependiendo si pagas o, digo, si pagas o recibes pagos, no es una comisión insignificante para quienes recibimos pagos. Pero vamos a suponer, si compras algo de 100 dólares utilizando PayPal, el porcentaje de ese dinero que le corresponde a PayPal es únicamente el porcentaje de la transacción. El otro 95 o 96% es de quien vendió el producto o servicio. Entonces no tienen tanto margen como para quedarse todos. Si pagas con Bitcoin, PayPal va a liquidar una parte del Bitcoin y lo que se queda en ellos es la parte de la comisión. A lo mejor eso sí pueden incrementar reservas, pero no es el volumen total de la transacción. Tesla va a utilizar BTC Pay Server. Sí, Elon Musk dijo que iban a utilizar únicamente open source para recibir pagos y enviaron un reporte a los desarrolladores de BTC Pay Server con algunas observaciones y bugs que encontraron durante su análisis y me parece que recibí el correo que me parece que ya está listo la nueva versión, el patch, la 1.071 hicieron el release hoy con algunos de los comentarios que hicieron los desarrolladores de Tesla. ¿Qué opinan de que Visa y Mastercard utilizarán la red de Ethereum para procesar pagos? Pues suerte con eso. Vamos a ver cómo les va con el gas en papel. Suena bien que puedas transgar. Digo, suena bien para ellos. Visa y Mastercard, como lo he mencionado en múltiples ocasiones, es lo peor de dos mundos en una sola cosa. Estás vinculando todo el aparato de vigilancia y todo el manoseo de información personal que tienen los operadores de tarjetas de crédito. Ahora les estás abriendo la puerta a tus criptomonedas. Particularmente si utilizas USDC, que es un token de Ethereum, una vez que haces una transacción con eso, todo lo que tengas en Ethereum y todo tu histórico de transacciones va a ser visible. Mala idea, mala idea. ¿Se puede descargar la cartera de OKCash en una Raspberry Pi? ¿Qué sucedió con Library? Lo mencioné al inicio. Ayer la Comisión de Valores puso una demanda en contra de la empresa Library, no Library Credits. Relax Music, hoy a la medianoche se abre el registro para el grupo de la Estrategia 2021. Así es que prepárate, medianoche, hora del centro, se abre el registro. Leoncio en Máncora, saludos. Con lo que cuesta acumular BTC, ¿quién en su sano juicio lo cambiaría por un pasivo como es un coche? Sí, es algo que, digo, está bien que lo acepten. Es bueno para Tesla que acepte Bitcoin, pero yo no lo haría. Digo, no veo ninguna ventaja ni fiscal ni de ningún lado cambiar un activo que se aprecia al ritmo que se aprecia Bitcoin por uno que es un pasivo. Es básicamente un gasto. El automóvil, a menos que manejes para Uber o algo así, que te produzca dinero, que tengas concesiones de taxis o que ese vehículo te vaya a producir dinero, pero si es para uso personal, es un pasivo, es un gasto, entonces no tendría mucho sentido. Si acaso, bueno, sería un movimiento de ingeniería un poco más complejo, pero tu empresa sí podría comprarlo y después dártelo en arrendamiento. Para efectos de pagos de impuestos personales, realmente no estás arrendándolo, pero vaya, cambiar Bitcoin por un Tesla no le ve mucho sentido. La SEC demandó a Library, sí. Sí, ayer se dio a conocer la demanda y la Library, la empresa, es importante hacer la distinción, es la empresa que desarrolló el protocolo, la que está sujeta a la demanda. Library como plataforma, como protocolo, como token, no está sujeto a la demanda, ni siquiera mencionan a la plataforma, por ejemplo, y no tiene ningún impacto en el token hasta ahora. Eso puede cambiar porque no están acusando de actividad criminal, en lo que la demanda es una falta administrativa por no haber registrado el token. Library no tuvo ICOs, no hubo venta pública al inicial, sino fue la oferta que se hizo a inversionistas privados. Un grupo, y de hecho menciona específicamente la demanda, cuatro transacciones o cuatro contratos, digamos, específicamente por ese motivo es la demanda. No están demandando como en otros aspectos en los que hubo una venta pública y parte de esa venta pública fue para ciudadanos o residentes. Estamos hablando de transacciones entre la empresa Library y otros fondos de inversión. Cuatro en particular son las instancias que menciona la demanda. ¿Qué va a pasar? Mi sospecha es que si esto se va a juicio, eventualmente pueden forzar a que Library, la empresa, cierre sus operaciones y Library va a resurgir en otro país. Eso es lo que va a suceder. No hay forma de que lo detengan porque Library como proyecto cubre un espacio cuya demanda está creciendo aceleradamente, el espacio de una plataforma donde puedas expresarte con mucho mayor libertad que otras plataformas. Eso es una necesidad real, imperante. Y lo que va a suceder es que si Library, por alguna razón, la empresa desaparece, creo que van a reconstituir la empresa en otro lado. Y Library, a lo mejor los exchanges en Estados Unidos, como siempre hacen, van a limitar el intercambio del token Library credits, pero fuera de eso no lo pueden detener. Y eso es lo más importante. Si la SEC logra detener Library, me refiero a la plataforma y al token, por una demanda, entonces no merecía la pena. Si no puede resistir ese ataque, no va a resistir otro ataque mayor. Entonces, si tiene que morir, que se muera. Así es la realidad. Si no resiste un ataque legal por parte de las autoridades, su valor es bastante cuestionable. El burdo, la persona que me vende un terreno, está abierto a hacerlo por medio de criptos, pero obviamente quiere realizarlo todo frente al notario, conforme a la ley. ¿Es posible? ¿Vivo en México o sí? Nada más, búscate un notario que sepa cómo verificar transacciones y todo esto. Y sí, puedes hacer, es perfectamente legal hacerlo ante un notario y que el pago en el contrato de compra-venta esté establecido el medio de pago. Necesitas establecer cuál va a ser el tipo de cambio de referencia. Por ejemplo, puedes poner en tu contrato que, por ejemplo, el tipo de cambio de la criptomoneda va a ser el que esté listado en Bitso en ese momento, por ejemplo. Por ejemplo, pudiera ser una alternativa, pero sí, es perfectamente legal y posible hacer una transacción ante un notario utilizando criptomonedas como medios de pago. Pero sería preferible que buscaras un notario que sí sepa un poco del tema. La otra, y bueno, esto ya es meterse en un poco más de planeación financiera. A lo mejor lo que te conviene a ti es utilizar tus criptos, no para como medio de cambio, sino como colateral para obtener un crédito y con ese crédito pagar el terreno. ¿Cómo se accede a la versión solo audio para escuchar en vivo? En Podbean, solo busca en Podbean, Criptomonedas TV, y ahí te va a aparecer que estamos en vivo. No necesitas registrarte ni nada. Creo que los chavales de Library te iban a escribir por el tema de los directos. Ya les pregunté qué día fue el domingo. Les mandé un mensaje a los de Odissey, de hecho, al Odissey Team, que cómo estaba el asunto ese de las transmisiones en vivo, pero no he recibido respuesta. Si pasas una cartera chica de acciones de Wall Street con rendimiento magro comparado con las criptos cercano al Standard & Poor's por BTC o por una canasta de altcoins ahorita, teniendo en cuenta que formarán parte de los arros 10 a 20 por ciento. Lo pondría en Bitcoin, honestamente, lo pondría en Bitcoin sin mucho cuestionamiento. Obviamente no es una recomendación, no es lo que yo haría, lo pondría en Bitcoin. Si tienes forma, digo, primero asegura en Bitcoin, esa sería la recomendación. Después puedes estudiar otros activos y si te interesa alguno, puedes especular, pero asegura por lo menos un Bitcoin. Esa sería mi recomendación. ¿Qué recomiendo? Uso cripto.com. En Australia. No sé en Australia quiénes están operando, honestamente. No sé. Me parece que, por ejemplo, Binance está operando en Australia. El exchange va a depender un poco de cuál es el uso. Si estás haciendo trading activo, necesitas un exchange que tenga volumen grande y que tenga eficiencia en la ejecución de tus órdenes. Eso es lo que necesitas. Si vas a hacer intercambios para hold, por ejemplo, que vas a comprar una moneda y ponerla en hold, puedes utilizar el exchange de criptomonedas TV. No tienes que registrar, no tienes que proporcionar ningún dato. Y mientras sean intercambios cripto a cripto, nadie hace preguntas. Si necesitas, por ejemplo, un exchange que tenga rampa de entrada fiat, esos generalmente van a ser más localizados. Necesitarías buscar en BISC o en HODL HODL ofertas locales en Australia para poder pasar de fiat a criptos. Que sí he utilizado en alguna instancia el intercambio Uniswap. No, no que yo recuerde. No, Uniswap nunca lo he utilizado. Lo he visto. He visto la interfaz y la he estudiado, pero no. No para hacer intercambios. A 7, 7, José. Mañana Cardano totalmente descentralizado. Sí, mañana a las 4.44 horas del centro de Estados Unidos inicia el nuevo EPOC y la nueva época de descentralización de Cardano. Buen día, definitivamente. Santicarra. ¿Qué onda, gato? No, hoy no está el gato. Pepon Gil, otro directo. Bienvenido. Los protocolos del correo electrónico son privados como el HTTPS o tienen un nivel de seguridad y privacidad menor. No son privados. De hecho, el correo electrónico es de los medios de comunicación más inseguros que hay. Asume que cualquier cosa que envías o recibes en un correo electrónico es como enviar un correo. Es como enviar una postal, por ejemplo, en el servicio postal. Si envías una tarjeta postal, cualquier persona que entre en contacto con la tarjeta postal puede leerla, a diferencia de una carta que está envuelta en un sobre. Si requieres esa envoltura, necesitas utilizar a cierto nivel de inscripción. Pero de forma nativa, el correo electrónico es de los medios de comunicación más vulnerables que existen. Cada servidor que se contacta entre quien envía y quien recibe, todos esos servidores almacenan una copia de eso y viaja en texto. Entonces, no es para nada seguro. Bitcoin, busqué por todos lados, quien vende ADA en peer-to-peer. Nadie me dio bolita, nadie los quiere largar. De hecho, piensas que Cardano vaya a subir 20% el 30 de abril. No sé si va a subir el 20% el 30 de abril, pero hay muchas razones para estar optimistas del futuro. My Ether Wallet es una tarjeta en cartera descentralizada sin KYC. No es descentralizada, no piden KYC cuando creas la cartera. Si vas a utilizar la interfase de My Ether Wallet, no es descentralizada. Está totalmente descentralizada. De hecho, en My Ether Wallet ha habido varias instancias de ataques al dominio, por ejemplo. Recuerdo por lo menos dos instancias en las que alguien secuestró el dominio de My Ether Wallet y redireccionaron la página a otro lugar y se apoderaron de monedas, llaves privadas y cosas así. No es descentralizado. No requiere KYC, pero no es descentralizado. El logo sugerido para SATS es buena idea. Sí, de hecho, lo publiqué en Twitter, que me parece buena iniciativa. Lo que sugieren para el logo de SATS como denominación. Buena, buena iniciativa. ¿Se podría decir que las gallinas son tus hijos o el gato lo sería? No. Son animales domésticos, pero no, no son mis hijos. Hay una clara distinción. ¿Dónde puedo ver el logo de SATS? Vamos a ver, vamos a poner, vamos a poner por aquí la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Esa es la propuesta de, para el símbolo de SATS. Y está bastante bien, bien elaborada la propuesta. Es exactamente qué significa. Que el signo ese que parece una E, como origen del símbolo de Satoshis. Esa es la propuesta. Y la página está aquí en satsymbol.com. Alucinante que se empiece a hablar en SATS. Vamos bien, sí. ¿De quién es la propuesta? No sé, es, no sé de quién es la propuesta, pero... De hecho, puedes descargar ahí en la página el logo en PNG. Es parte de Creative Commons. Así es que lo puedes utilizar para cualquier fin. Si quieres hacer camisetas o si quieres ponerlo en aplicaciones o lo que sea, lo puedes utilizar. Entonces, interesante. En este momento, 1,699 Satoshis por un dólar. Ya que estamos compartiendo pantallas y demás, vamos a hacer anuncios. Vamos a ver a este... El pool Sarga, vamos a ver. Ahí está. Está apareciendo en tu pantalla la dirección de Discord. Ahí puedes obtener ayuda e información para hacer tu delegación en el pool Sarga, que es el pool oficial del canal. Tenemos 27.5 millones de ADA delegados, 2,230 delegadores. Y en este... ¿Cuántos bloques llevamos hoy? 5 bloques firmados hoy. En términos de recompensas, el EPOC pasado tuvimos 20 bloques y este EPOC llevamos 22 bloques firmados. Así es que las recompensas se ven bastante bien. Todavía quedan hasta mañana a las 4.40 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Todavía quedan algunas horas para que termine el EPOC. Entonces, si quieres delegar, si quieres obtener recompensas por participar firmando bloques con el pool de Sarga, ahí está en tu pantalla la dirección. Y aquí está el ticker del pool, es Sarga Chat o Sarga, búscalo en tu cartera. También Sarga, en la red de Waves, aquí tenemos 10,599 en Stake Activo. Puedes hacer igualmente tu delegación, obtener recompensas por participar con el pool Sarga en la red de Waves. En el mismo Discord que está en tu pantalla puedes obtener más detalles e información de cómo se hace la delegación, cómo se distribuyen recompensas, cada cuándo, etcétera. Mencionaba el Exchange de Criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto o utilizar tarjeta de crédito o débito. Te permite hacerlo en algunos países. Entonces, en ese caso, obviamente, la transacción va a estar vinculada a tu identidad. No va a ser anónima, pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo. Pero siendo cripto a cripto, no requerimos registro, no se requiere dar ninguna información. Y también, ¿en qué criptomonedas invertir? Seminario. Estoy viendo ya mucha actividad en el grupo de trabajo. Si no has escuchado de este seminario, es un seminario en el que explico con todo detalle cómo clasifico los proyectos, qué metodología utilizo para determinar en qué proyectos invierto, en cuáles no, cómo recabo la información necesaria para poder evaluarlos, cómo determino el precio de entrada, cómo determino las salidas, cómo hago los planes, en qué intervalos y en qué frecuencias hago las salidas, que es un aspecto que no mucha gente habla y creo que hay que darle mayor importancia a la estrategia de salida de las inversiones. Incluye el acceso inmediato a la grabación. Es una sesión bajo demanda. Tienes acceso a la grabación y a la presentación, los materiales y también acceso al grupo de trabajo en Discord, que como mencionaba, veo ya mucha actividad, mucha gente se está coordinando para colaborar en la evaluación de proyectos, proyectos que les interesan, se juntan varios, hacen el análisis, discuten. Tienen muy interesantes las discusiones y los avances en este grupo de trabajo y tienes también acceso como participante del seminario, tienes acceso a este grupo de trabajo y dentro del seminario hay otra sorpresa que ha gustado mucho. Voy a ponerlo en esos términos. Y también, hablando de seminarios, hoy a las 8, perdón, no a las 8, a las 12 de la noche, a la medianoche de hoy, se abre el registro para el grupo de trabajo de la Estrategia 2021. Si te interesa participar, puedes checar la página de CryptoMonedas TV hoy a la medianoche y ya va a estar ahí toda la información para quienes quieran integrarse a ese grupo. Después, después no puedes delegar o se da de baja de Sarga. No sé después de qué. Con nada en Binance, ¿cómo hago para participar en el pool de Sarga? Bueno, necesitas retirarlo de Binance, ponerlo en una cartera que tú controles y después hacer la delegación al pool. Checa ahí en el canal de Discord, también en el canal de YouTube de Individuo Digital. Hay tutoriales y mucho material que te va a ayudar para que puedas hacer la delegación. No es complicado. Una vez que lo tienes en tu propia cartera, la delegación es como cualquier otra transacción. Vas a poner la dirección del pool o el ticker del pool. Te va a pedir que confirmes que si realmente quieres hacer tu delegación ese pool y después te pide que firmes la transacción. Eso es todo a lo que necesitas hacer. Alejandra, sobre el descuento. No, el descuento era válido por 7 días y esos 7 días se acabaron el domingo. Así es que desafortunadamente no. Pero si ya estás en el grupo 2020, no necesitas pagar otra vez. Esos ya son miembros vitalicios, fundadores. Desde BRD, por ejemplo, no sé qué es BRD. La estrategia 2020 o 2021. La estrategia, el grupo anterior es el 2020 y este va a ser el 2021. Ah, por cierto, Super Leo, que nos ven Argentina. Saludos. Ya empezó el gobierno de Argentina del Sur. Ya empezó a amenazar con una suspensión de pagos al Fondo Monetario Internacional. Hay que tomar nota. No sé si lo publicaron los periódicos locales, pero ya Fernández salió a decir que no, que la deuda era demasiado y que no sabía si iba a poder pagar. Cuando empiezan con la amenaza de suspensión de pagos, lo que sigue es un incremento en la tasa de interés, en el servicio de la deuda. Y lo siguiente es el corralito. Así es que abusados. Hay que estar atentos. Si estás en Argentina del Sur. Argentina del Sur, no. En Venezuela del Sur. Ojo con eso porque hay precedente. Hay precedente. Cuando se ponen bravos los populistas con el Fondo Monetario Internacional, es la población la que termina pagando los platos rotos. Entonces, ojo con eso. BRD es una cartera para el celular. ¿Sería una cartera que controlo yo, supongo, para poder entrar desde ahí a Sarga? No, no te recomendaría que lo usaras en tu celular. Las carteras en los celulares, en mi opinión, son únicamente para tener lo que tendrías en tu cartera en efectivo o en la bolsa de tu pantalón. Más allá de eso, no tengas activos que no quieras perder, porque los teléfonos no solo por su propia naturaleza son más susceptibles de que se dañen, se pierdan o te lo roben, sino que están más sujetos a ataques. Por ahí está circulando, por ejemplo, en la tienda de aplicaciones, en la Play Store está circulando una aplicación falsa de Trezor, por ejemplo. Entonces, los dispositivos móviles son únicamente el cambio, tu dinero para el gasto diario. Más allá de eso, no pongas nada que quieras conservar en un teléfono. Utiliza una cartera en hardware, un Ledger, un Trezor, algo que te permita preservar las llaves, porque, en mi opinión, o por lo menos es lo que yo hago, trato todas las criptomonedas como si Bitcoin ya valiera un millón de dólares, porque va a llegar ese día. No sé cuándo, pero así es como lo trato. No quiero a la vuelta de 10 años, cuando llegue un millón de dólares, decir, bueno, pues esos satoshis que tenían, o ese millón de satoshis que tenía en el teléfono, no, pues bueno, ya se fueron, trata Bitcoin como si ya valiera un millón de dólares. Esa es una buena forma. La nueva actualización de Dedalus ya activó el uso de Trezor, Trezor One o la Trezor modelo T. Michael, del equipo de Library Odyssey, te hemos enviado un correo electrónico en español el día de ayer sobre el canal. No sé a dónde lo enviaron, pero no lo recibí, Michael. Si me puedes enviar, por favor, a info arroba criptomonedas TV. Ahí, en ese correo, sí lo recibo, pero no vi nada al respecto, Michael. Necesitas mil library credits. Bueno, mándame el correo y lo vemos, porque debo tener más de mil. Más de mil en la plataforma. Ah, mientras sigamos desangrándonos con el enorme déficit que tenemos, no podremos pagar nada. Sí, digo, definitivamente la situación es crítica. Eso no, no, no estoy minimizando la severidad de la situación. El problema es que cuando empiezan con esas bravuconadas de que no le van a pagar el Fondo Monetario Internacional, la situación se deteriora todavía más rápido y son los ahorradores los que terminan pagando los platos rotos. Ya sucedió y va a volver a suceder. A ver, vamos a ver a quién más tenemos. Jack in the Box está ahí en Podbean, muy calladito. Pensé que BRD era seguro de recuperar. Tiene la semilla de 24 palabras para poder recuperar en otro celular. Eso es una, es bueno que tengas control de esas semillas, pero el problema es que la seguridad de la cartera es tan buena como la seguridad del dispositivo. Y particularmente los dispositivos móviles son muy susceptibles a ataques. Por ejemplo, te pueden mandar un correo o un mensaje de texto malicioso y solo necesitas hacerle clic una vez a un mensaje malicioso y tu dispositivo ya está infectado. A diferencia de las computadoras, detectar la infección de un dispositivo móvil es mucho más complicado para el usuario promedio. Detectar una intrusión en un dispositivo móvil no da señales tan obvias como en una computadora. Una computadora es más fácil de detectarlo. Entonces, el riesgo, en mi opinión, es mucho más alto en el dispositivo móvil, pero cualquier, si instalas una computadora, perdón, una cartera, en una computadora que tiene virus, no te va a servir de mucho. La seguridad de la cartera depende 100% de la seguridad del dispositivo. Por eso, dispositivos como un Ledger Nano o como un Tresor te permiten tener un mayor grado de seguridad porque no tienen privilegios de escritura. La computadora o el teléfono al que conectas este dispositivo no puede escribir en el dispositivo. Lo que puede hacer es leer y cuando lee, lo que está leyendo son las transacciones que estás autorizando. Entonces, tus llaves están mucho más protegidas en un dispositivo específicamente diseñado para guardar llaves privadas que en un dispositivo multifuncional, llámese una tableta, un teléfono, una computadora, porque los vectores de ataque son mucho mayores en cualquier otro dispositivo. Obviamente, la proporcionalidad de la seguridad es directamente vinculada a la prioridad, a la conveniencia y hay otros factores que necesitas considerar. Si vas a tener todos los ahorros de tu vida, no los tengas en un teléfono. No seas como uno de los chairos, de los tantos chairos que ha pasado por el canal, que después de meses de silencio me mandó un mensaje en absoluto pánico porque había perdido su laptop con todo su Bitcoin ahí. Entonces, no tengas todos tus ahorros en un dispositivo que no está protegido. Laptops es cuando alguien entra a robar una casa o cuando hay un asalto en la calle, lo primero que te van a quitar es la computadora portátil y el celular. Júralo. Entonces, si son todos los ahorros de tu vida, pues cuídalos como tal. Tú eres tu banco, tú eres responsable por tu seguridad. Lo que tienes en el teléfono, pues si se pierde o algo, pues no pasa nada. De la misma forma que mencionaba, es a lo mejor el efectivo que cargarías en tu cartera o en tu bolsillo. No te va a gustar si pierdes, digamos, mil pesos. No te va a gustar si pierdes mil pesos, pero no vas a terminar viviendo abajo de un puente si pierdes esos mil pesos. Ahora, si pierdes todo tu Bitcoin, todos tus ahorros, la situación cambia drásticamente. ¿Por qué no se puede delegar partes de la wallet? En el caso de ADA, esa es una función que se va a implementar. No estoy seguro cuándo se va a hacer esa implementación en la que puedas seleccionar distintos pools y asignar distintas cantidades de la cartera. No sé cuándo se va a hacer esa implementación, pero sí está en el mapa de desarrollo. Por ahora es una cartera, una delegación. Decentraland está buscando gente para trabajar en sus casinos. Debe saber inglés y español. Salario por 26 horas de 500 dólares más estímulos, dice Alejandra. Si alguien tiene preguntas, Alejandra Santelli es la persona indicada para resolverla o busca en Decentraland. Y no te olvides de la idea en Decentraland que no lo voy a desarrollar yo y si alguien lo quiere desarrollar y después me quiere invitar a una cerveza, está perfecto. Crear un museo para NFTs en Decentraland. Una galería para que esos que están pagando cientos de miles de dólares o millones de dólares por sus obras de arte, tengan donde exhibir las obras de arte y donde presumirle al mundo que compraron una o que pagaron una cantidad millonaria por su obra de arte y hacerlo en Decentraland creo que es el lugar óptimo. Entonces hacer una galería de NFTs en Decentraland. Idea multimillonaria para quien quiera desarrollarla y solo me invitan una cerveza. Como promedio, ¿cuánto cuesta un auto en Estados Unidos? Por ejemplo, una SUV. Depende mucho de la marca, si es nacional, si es importada, pero diría una... no la más básica, debe andar entre 25 y 35 mil dólares. Por ejemplo, una... creo que de las más universales sería una Toyota. Vamos a ver. New Cars. Sí, pues Toyota. Yo creo que son de las que más hay en todos lados. La... ¿Cómo se llama la grande? La... Land Cruiser. La Land Cruiser te cuesta... La 2021 te cuesta 88 mil dólares. Esa es la de máximo lujo. Pero... Sí, alrededor de 30... 30 a 35 mil dólares estarían las más... en promedio, digamos. Obviamente, la Land Rover, por ejemplo, te puedes gastar 95 mil dólares en una Land Rover. No compres Land Rover. Son... Son fatales. Ah, si soy miembro de la Estrategia 2020, ya no tengo que pagar la Estrategia 2021. ¿Correcto? Correcto. Son todos los que participaron en el... primer año en la Estrategia 2020. Ya son miembros vitalicios. Tenemos delegado en un pool, pero sumamos ADA un par de depósitos en Dédalus. ¿Cuándo suma todo para las rewards? Cada depósito pasa por el mismo proceso de maduración que las delegaciones iniciales. Entonces, si estás depositando cada semana, los primeros 20 días no recibes nada. Y después ya cada semana, conforme van madurando los nuevos depósitos, va recibiendo nuevas recompensas. ¿Qué opino de Cardano? ¿Tiene futuro? Cardano es una de las monedas que no solo hemos hablado mucho por más de dos años en este canal, sino que activamente participamos, operamos un pool de delegación en Cardano. Creo que es un proyecto que tiene fundamentales, bastante sólidos y un enorme potencial de apreciación y desarrollo. También desde el punto de vista tecnológico, de implementación y ejecución, creo que el proyecto tiene muchísimo mérito. ¿Se invierto en Decentraland? No. No, pero como concepto creo que una galería de NFTs es óptimo para Decentraland. Vamos a ver si hay preguntas aquí, porque luego dejo abandonados a los que nos escuchan en Podbean y se me pasa a checar. ¿Puede convivir Cardano y Ethereum? Sí. El mundo es muy grande. Creo que, en general, es preferible tener competencia que monopolios, aun cuando sean monopolios naturales. Entonces, tener opciones siempre es positivo. ¿Pueden coexistir? Sí. Convivir, no estoy seguro por el elemento humano, más que desde el punto de vista tecnológico. Sí, pueden coexistir, pueden interactuar, pueden implementar intercambios atómicos, por ejemplo. Desde el punto de vista técnico, sí. El componente humano creo que es el que tiene más fricción en la relación Cardano y Ethereum. Pero como tamaño del mercado, como potencial, creo que hay potencial para que haya 4, 5, 6 Cardanos y 5 Ethereum. Si apenas estamos viendo la etapa muy incipiente de una tecnología que va a transformar a todos los sectores en las próximas décadas. Entonces, estamos en una etapa muy temprana todavía y va a haber competidores que lleguen en un par de años y que empiecen a absorber atributos, funciones y a generar efectos de red enorme. Entonces, creo que todavía este sector va a dar mucho y muchísimas oportunidades, definitivamente. ¿Qué diferencia hay entre el layer X y el S? Básicamente, la forma en la que se conectan. El S se conecta utilizando USB, el X se conecta utilizando Bluetooth y en general. No me gustan las conexiones inalámbricas para carteras. Una Land Cruiser 200 en Argentina cuesta alrededor de 130 mil dólares, sí. En general son bastante. Max Keiser del proyecto de energía solar. He escuchado del proyecto, definitivamente es interesante, pero considera que en ese tipo de proyectos depende mucho de la capacidad operativa, técnica de quien está llevando a cabo el proyecto. Es un mercado, entiendo que el propósito es un mercado descentralizado de oferta y demanda de energía eléctrica, pero hay un componente, no solo el regulatorio, sino operativo, que necesitas gente competente. No es suficiente que tengas una buena idea. En ese tipo de proyectos, la ejecución puede ser la diferencia entre que el proyecto prospere y sea un desastre. Pero sí, definitivamente es un caso de uso interesante. Sobre Dedalus, que solo se activó para el Tresor T, no para el Tresor One, dice Mr. Revilla. Tiene su posición en Wager todavía, sí. Sí, aunque realmente no le he puesto la atención requerida, pero sí. Ok, lo voy a leer para que me acuerde, porque... Una vez que termina la transmisión, ya no puedo ver los... Ah, bueno, pues... No, ya sé qué voy a hacer. Voy a tomarle un pantallazo. Listo. Gracias, Michael, por la información para hacer los live streams en Odyssey. En Orlando Ravencoin. Ravencoin tiene atributos que me gustan en términos de descentralización, en términos de resistencia a censura, en términos de participación no permisionada. Es de código abierto. Y tiene una función interesante que puedes crear activos nativos del protocolo Ravencoin. Tiene aspectos bastante positivos. Alex, en vivo de nuevo. ¿Quién es Michael? Ah, Michael... Mitnick, que me mandó las instrucciones para que podamos hacer los live streams en Library y en Odyssey. Entonces, si todo funciona como parece, probablemente antes de que termine la semana ya estamos transmitiendo también en Library. Monero o Ravencoin para minar en laptop. Realmente ninguna de las dos va a ser lo óptimo. Puedes a lo mejor ganar algo, pero minar en una laptop es una mala idea. Son computadoras, por lo compacto de la arquitectura, son computadoras que no son muy buenas para disipar el calor. Entonces, si tienes una laptop que está no solo encendida todo el tiempo, sino que está procesando todo el tiempo algo intensivo como la minería, vas a quemar la laptop antes de que puedas crear o que puedas obtener una cantidad que por lo menos justifique el hecho de que quemes tu laptop en cuatro meses. Entonces, es una mala idea. En general, las laptops te pueden servir, por ejemplo, como nodos para staking. No es lo ideal, pero no es tan intensivo. No desgastas tan rápido el procesador, pero tienen muy pegada el procesador. No están diseñados las computadoras portátiles para estar operando a la máxima eficiencia por periodos extendidos de tiempo. Dejamos Facebook y nos vamos a Odyssey. Es una buena alternativa, creo que sí. Fifiario dice que ojalá Library pueda ajustar la resolución en vivo y hagan servicio solo audio como Podbean. Vamos a ver. No he visto nada de las especificaciones, pero vamos a ver cómo podemos aprovechar Library y Odyssey. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y también hoy a la medianoche, listo, a la medianoche, se abre el registro para el grupo 2021, la estrategia 2021. Todos los detalles van a estar publicados en la página de Criptomonedas TV. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Criptomonedas TV.